Cuando vemos el Guernica, uno se pregunta ¿Qué es lo que importa? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos cubismo analítico o cubismo sintético en esta obra? ¿A ustedes qué piensan? Alguno dirá sintético, otro dirá analítico. ¿No? Analítico por la pobreza cromática, sintético porque encontramos planos representativos, pero en realidad el Guernica no es ni lo uno ni lo otro, o de ambos puede tener, porque es un cuadro que se hizo muchos años después, una gran pintura de gran formato, que lo más importante es el tema, porque acá está difundiendo y comentando la tragedia que fue el primer bombardeo nocturno en la población civil, en la guerra civil española. De manera tal que el cubismo no tenía un tema trascendente. Acá ya estamos en una etapa posterior, 1937, se hizo para la famosa exposición de París de 1937 donde concurrió el gran stand de Alemania nazi frente al gran stand de la Unión soviética comunista y España fue con dos stands, el stand de la República, ¿no? ¿No? Diseño de CERT y que presentaba esta gran obra donde Picasso, que sería también nombrado director del Museo del Prado en esa época en la República Española, va a presentar esta denuncia del bombardeo de Gernica por parte de la aviación alemana, que va a ser, no previo a toda la industria armamentística que va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el tema es importante en esta obra, por eso decimos que no pertenece tanto al cubismo, sino más bien tiene elementos expresionistas, otro movimiento que va a venir después en la Europa de Entreguerra, pero es interesante de ver, porque sin duda que podemos reconocer algunos elementos del cubismo analítico y cubismo sintético, pero ya hay otras corrientes que van a llegar a posteriori. Y con respecto al cubismo, en escultura también se va a presentar con manifestaciones tridimensionales donde, mientras que el pintor utiliza la técnica del collage, pegar en el cuadro elementos ya fabricados o preimpresos, el escultor va a utilizar elementos ya de la industria o prefabricados, en lugar de ser aquel que talla la piedra, va a ser aquel que suelde elementos industriales o que ensamble materiales que pueden ser desechos industriales para generar la forma. Entonces en escultura también se da el cubismo. Nosotros tuvimos un artista que fue Enrique Romano, que también va a trabajar con la soldadura y el ensamblaje. Y también ustedes van a ver que tenemos pintores y escultores argentinos que tuvieron su experiencia en el cubismo. Emilio Petoruti, que es uno de los más importantes de la época, va a ser contemporáneo del cubismo en Francia, entonces va a ser un pintor cubista importante. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que es sintético o analítico? Parece sintético, no hay bien en la discusión. Y Alfredo Bigatti en su última etapa de vida también nos va a dejar, digamos en la etapa posterior a su etapa figurativa, va a empezar a experimentar con formas ya que van a buscar analizar el objeto. Va a tratar de escapar a la figuración más explícita que tiene en el monumento a la bandera, por ejemplo. Bueno, entonces el cubismo en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.